El alcalde de Tumaco, Víctor Gallo, calificó como preocupante la situación que vive la población desplazada que se refugia en Mosquera y en el puerto de Tumaco desde hace más de 15 días. Un acontecimiento de desplazamiento de las dos poblaciones importantes de la zona norte del municipio, firme de los Códimes y Pital de la Costa, donde tenemos más del 90% de la población desplazadas en el casco de Tumaco en una parte y en el municipio de Mosquera y otras comunidades de ahí del sector por un enfrentamiento que hubo entre miembros de las Fuerzas Armadas, en este caso la Infantería Marina, con un producto del grupo subversivo de las FARC. Sobre en toda la población y eso pues generó obviamente el pánico en la comunidad y llevamos un poco más de tres semanas en este caso y todavía no hay condiciones para retornar la población. Por ahora pues los estamos atendiendo en Tumaco. Son 51 familias las que se están refugiando en el puerto y que son atendidas por la unidad de atención a víctimas. En Tumaco tenemos, son 51 familias que representan un poco más de 250 personas. En Mosquera tenemos aproximadamente unas 42 familias, un poco más de 200 personas. Se teme que el número de personas desplazadas aumente con los hechos ocurridos en los últimos días y el pánico que se ha generado en la comunidad de la zona rural. Se teme que el número de personas desplazadas aumente con los hechos ocurridos en el camino de la zona rural.